¿Qué es un edificio enfermo? Hoy en día existe una alarma por la presencia de edificios enfermos por la mala calidad del aire. Sobre ese tema le preguntamos ¿qué es un edificio enfermo? A Marco Polo, que es el director comercial de la firma Servipáramo. El síndrome del edificio enfermo es una condición que la Organización Mundial de la Salud estableció hace ya varios años. Básicamente consiste en que dentro de los ambientes interiores donde las personas desarrollan sus actividades se van desarrollando una serie de síntomas y de condiciones propias de las actividades humanas dentro de estas instalaciones. ¿De qué hablamos? Hablamos de alergias, hablamos de enrojecimiento de los ojos, una serie de síntomas más que una enfermedad. Si bien también las condiciones de calidad de aire al interior de las instalaciones pueden transmitir enfermedades, el síndrome del edificio enfermo es, como su nombre lo indica, una condición que es propia de la instalación. Es decir, el edificio produce una serie de síntomas en las personas que desarrollan su actividad al interior de ellos. ¿Qué ocasiona esto? Afecta la calidad de vida de las personas que trabajan, laboran o conviven dentro de ambientes cerrados. Reduce en gran número la productividad de las personas. Aumenta la probabilidad de que se cometan errores si estamos hablando de desarrollo de actividades laborales que requieran concentración. Muchas veces las personas nos encontramos con que no rendimos o nos sentimos mal cuando estamos desarrollando nuestras actividades y no encontramos la razón exacta. Nuevamente, me dio dolor de cabeza, comentarios como esos, me ha estado picando la nariz todo el día, no me he podido concentrar. ¿Y qué sucede? Cuando nos retiramos de la instalación, estos síntomas desaparecen. Ese es, digamos, un punto clave. Cuando ya hablamos de que los síntomas persisten, ya ahí sí podemos hablar de una enfermedad como tal. Pero cuando un gran número de personas, más de un 20% de las personas que utilizan o conviven en una instalación, comienzan a presentar síntomas parecidos que al salir de la instalación desaparecen al poco tiempo, hablando de un espacio entre 15 minutos y media hora, ya se puede establecer que es en el edificio, en la instalación hay un síndrome en el edificio cero. Marco, ¿y cómo se define esa calidad del aire al interior de los edificios? Calidad de aire interior, digamos, es muy fácil de definir basado en el nombre como tal. Pero siendo más específicos, nos referimos a la calidad de aire al interior de las instalaciones. Tenemos que en el ambiente, en el exterior, hay una calidad de aire que normalmente nos preocupa mucho. Las instituciones de control ambiental están muy atentas a medir estas condiciones. Y de hecho, eventualmente ya hemos visto casos de alerta que se presentan en varias ciudades del país con respecto a la calidad del aire en los exteriores. Pero normalmente a nivel de las áreas internas, de los edificios, de nuestros hogares, de las oficinas, se van acumulando una serie de contaminantes que son propios de la actividad humana. Nosotros mismos emanamos gases y una serie de contaminantes. que si la edificación no tiene, digamos, la ventilación adecuada o el diseño pertinente, que es muy común, se comienza a afectar la calidad del aire en general y esto a su vez afecta el desarrollo de la actividad de las personas y la calidad de vida de las personas. Entonces, básicamente es eso. Calidad de aire interior es las condiciones del aire al interior de las instalaciones. Marco, ¿y cuál es la normatividad que regula esta materia? A nivel de normativa, como región Latinoamérica, estamos todavía dando apenas los primeros pasos. Hay otras zonas del planeta que nos tienen, digamos, ventaja al respecto, si hablamos de Europa o de los Estados Unidos, donde en Europa existe un compendio de normas, que es las normas UNE, una de las más importantes, que tiene toda una serie de normas específicamente sobre el tema de calidad de aire para diferentes tipos de sectores. En Estados Unidos tenemos ASHRAE, que también desarrolla normas en este sentido, que muchas veces son de las que nos seguimos nosotros. Una normativa específica en el país se está desarrollando a nivel hospitalario en sectores más, digamos, críticos en este tema, como también en la parte de laboratorios, en la parte de empresas de alimentos, que son muy vigilados por entidades como el INVIMA. Pero que una normativa específica, digamos, a nivel de construcción o a nivel ya de mantenimiento y operación de los edificios, como tal, no la hay, no hay un protocolo, una directriz en eso. Y hay una norma técnica colombiana que habla del tema de ventilación y de calidad de aire interior para instalaciones, pero no es de obligatorio cumplimiento, como sabemos, las normas técnicas, en la medida en que el Estado establece que deben ser de obligatorio cumplimiento, lo son, pero ahora mismo no hay este marco legal o esta normativa específica. Se está trabajando en el país, la asociación ACAIRE está desarrollando normas para el sector hospitalario y se han dado algunos avances, pero todavía nos queda mucho camino por recorrer. Y finalmente, Marco, para que nos cuente qué es Servipáramo y por qué está trabajando tan fuerte en este tema. Basado, teniendo en cuenta, Servipáramo es una empresa que tiene ya 40 años en el mercado desarrollando proyectos de aire acondicionado y buscando, digamos, brindar mayores, un servicio más integral en cuanto a lo que tiene que ver con el aire que respiran las personas. Evolucionamos hacia, más allá de sistemas para el enfriamiento de aire, ofrecer soluciones en el tema de calidad de aire interior. Entonces, como vemos, toda esta problemática que se presenta en cuanto a la calidad de aire en las instalaciones, tenemos una serie de soluciones y productos para brindar al mercado. Dentro de ellos, nuestra unidad de IACU se encarga de ofrecer servicios como la limpieza y sanitización de los ductos de aire acondicionado, que es básicamente por donde pasa todo el aire que respiran las personas en un ambiente cerrado que esté acondicionado con este sistema. Tenemos dispositivos como lámparas UVC que eliminan los contaminantes del aire. Toda la línea de filtración, que además de permitirnos mejorar la calidad del aire, también nos permiten una mejor operación de los equipos y un ahorro energético muy interesante. Y aparte de eso, bueno, todos nuestros diseños, la parte conceptual de los proyectos ya tienen, aunque el cliente no lo solicite específicamente, nuestra área de ingeniería ya tiene muy presentes todas las variables que tienen que ver con garantizar la calidad de aire al interior de los edificios, de las instalaciones.